Una vaguada al sur de la península de Yucatán en combinación con el aporte de humedad asociado al sistema frontal número 60 sobre el canal de Yucatán y el oriente del Golfo de México generarán condiciones de cielo parcialmente nublado con probabilidad para intervalos de chubascos y tormentas puntualmente fuertes sobre la porción norte, oriente y sur de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo, así como centro y sur de Campeche. Las temperaturas serán cálidas a calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rechas mayores a 50 kilómetros por hora sobre la sonda de Campeche. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es de rango de 31 a 33 grados como máxima y de 21 a 23 grados como mínima. Para el resto del estado serán de 31 a 33 grados la máxima para el oriente y sur y de 19 a 21 la mínima para el sur de Yucatán, Notivision.